Lima, la capital de Perú, se encuentra situada en la costa del Océano Pacífico. Es una ciudad de sorpresas y contrastes, pues es el resultado de una maravillosa fusión de diferentes culturas, las tradiciones europeas y andinas, las cuales se funden en sus calles, museos, monumentos y gentes. Esta ciudad, también llamada la ciudad de los reyes, ofrece un sinfín de actividades, atractivos y experiencias para todos los gustos. Si así como yo, solo tienes un día para visitar esta ciudad, quédate en este video, pues te mostraré todo lo que logré conocer en un día recorriendo la capital peruana. Para llegar a Lima, tomé un vuelo con la aerolínea Wingo desde la ciudad de Bogotá. Nuestro vuelo salió a las 9 y 30 de la noche, aterrizando en el aeropuerto Jorge Chávez a las 12 de la noche. Si quieres saber más sobre este trayecto y el paso migratorio en Perú, te invito a que veas el video completo haciendo clic en esta tarjeta. Estamos en Perú. En el aeropuerto podrás encontrar casas de cambio. Lo que te recomiendo es que allí solamente cambies lo suficiente para pagar tu traslado y una vez estés ubicado en Lima, realices el cambio del resto del dinero, ya que como siempre, el precio de la divisa en los aeropuertos es mucho mayor y seguro perderás mucho dinero si decides cambiar todo tu efectivo allí. Debido a la hora, decidimos contratar el servicio de transporte de nuestro hostal para llegar a nuestro hospedaje, el cual se encuentra en el sector de Miraflores. El costo de este traslado fue de 65 soles. Para nuestra estadía en la ciudad de Lima, elegimos este pequeño hostal llamado Dragonfly. Es bastante sencillo, pero está muy bien ubicado. Se encuentra en el distrito de Miraflores, un sector que te recomiendo para tu hospedaje, ya que es bastante seguro, bonito y con mucha vida. Además, conviene de lugares cercanos para visitar. Despertamos a eso de las 8 de la mañana. El hostal nos ofrece un pequeño desayuno gratuito y después de eso salimos a buscar una casa de cambio. No te preocupes si no sabes dónde cambiar tu moneda. Estoy seguro que por donde camines encontrarás muchísimas casas de cambio. Rumbo a la primera parada del día, encontré una tienda de artículos para celular donde vendían una CINCAR con datos móviles. Bueno, ya estamos instalados, ya tenemos la CINCAR, ya tenemos los soles, ahora solo queda conocer Lima. Caminamos unos 15 minutos por el sector de Miraflores hasta llegar a nuestra primera parada. Bueno, la primera parada que vamos a hacer es el malecón de Lima, es el que está allá atrás, pero desde aquí se ven unas vistas espectaculares al mar. Antes de llegar al malecón se puede observar las impresionantes vistas de la costa de Lima. Esta costa es denominada Costa Verde. El malecón de Lima o malecón de Miraflores está construido sobre un gran acantilado que da paso a un paisaje impresionante que seguro nunca olvidarás. A lo largo de todo el malecón se encuentran parques, jardines con flores, canchas deportivas, estaciones de ejercicios y monumentos. Todo está tan perfectamente cuidado que una vez empiezas a recorrerlo, no te dan ganas de irte. O si no, que lo diga este perrito que estaba muy relajado viendo la inmensidad del mar. Aquí en el malecón de Miraflores se encuentra el Parque del Amor, un lugar bastante romántico con esta escultura de un beso súper apasionado, además con murales con escritos referentes al amor. El Parque del Amor también es llamado Parque de los Enamorados y fue inaugurado el 14 de febrero de 1993, en honor a muchas parejas que frecuentaban el lugar para observar una romántica puesta de sol. El diseño del parque está inspirado en el Parque Güell de Barcelona. El entorno está decorado con versos de poetas peruanos, pero también en los mosaicos se leen nombres de parejas históricas. En el centro del parque se encuentra esta estatua del beso que mide 7 metros, creada por el escultor y pintor Víctor Delfín, el cual se inspiró en las parejas que veían la costa verde, pues las dibujaba y luego las moldeaba en arcilla. Finalmente, el trabajo que más le gustó fue este y lo convirtió en esta gran estatua. Caminar por el malecón de Miraflores es una experiencia deliciosa y única. Las vistas del océano Pacífico son imperdibles. De verdad que aquí se puede pasar un rato bastante agradable, la brisa es deliciosa, las vistas son hermosas, mejor dicho, es un lugar súper, súper bonito y súper recomendado para visitar aquí en Lima. Continuamos caminando por el malecón. Durante el trayecto puedes encontrarte en muchos lugares donde puedes realizar diferentes actividades. Hay un parapuerto donde puedes vivir la experiencia de volar en parapente por los acantilados. Caminando por el malecón de Miraflores te puedes encontrar este hermoso lugar que es el Parque Chino. Gracias al aporte de la comunidad china en Perú, se creó este bello parque, con el fin de conmemorar los 172 años de la llegada de la milenaria cultura china a Perú. El parque cuenta con múltiples esculturas típicas chinas como leones de piedra, osos panda, hermosos senderos con jardines muy bien cuidados, un puente con características ornamentales chinas con escalatinas revestidas de piedra laja y barandas en madera, que atraviesa un cristalino espejo de agua con hermosos peces. Al cruzar este puente podrás encontrar una hermosa glorieta ornamental, la cual fue confesionada en China con estructura de madera tratada. Bueno y culminamos nuestro recorrido por el malecón de Miraflores en el Faro de la Marina. El Faro de la Marina es uno de los 65 faros que tiene Perú en sus costas. Tiene una altura de 22 metros y aunque esta información realmente no está confirmada, se dice que la fabricación de este faro estuvo a cargo de la firma de Gustavo Eiffel, el famoso ingeniero que diseñó una de las obras icónicas de la revolución industrial. Bueno, ya terminamos de recorrer el malecón de Miraflores, ¿les ha gustado niñas o no? Sí, súper, ¿cierto? Sí, súper, ¿cierto? Espectacular. Ya está haciendo como hambre, entonces vamos a ir a buscar algo para almorzar y vamos a ver qué más nos ofrece la ciudad de Lima. Luego de dar un delicioso paseo por el malecón de Miraflores, decidimos buscar algo de comer. Caminamos unas cuantas cuadras y el único restaurante que encontramos fue un restaurante chino, el cual ofrecía platos bastante económicos. Bueno, encontramos este restaurante chino bastante económico, aquí vamos a comer algo. Yo me comí un lomo saltado con chaufa, que costó 19 soles. El resto de platos en este lugar oscilaban entre los 14 y los 22 soles. Bueno, ya comimos algo, ahora sí vamos a seguir conociendo Lima, vamos a ver qué más podemos ver en esta ciudad. Continuamos nuestro recorrido por Lima. Para ir a nuestra próxima parada pedimos un Uber XL, el cual permite llevar hasta 6 pasajeros. Bueno, y llegamos a nuestra segunda parada del día, el barrio más bohemio de Lima, el barrio Barranco. El distrito de Barranco, en la ciudad de Lima, es la zona preferida de quienes buscan un ambiente relajado y bohemio en la ciudad. Barranco es un barrio muy pintoresco salpicado de fachadas de miles de colores. Al ser un distrito pequeño, puedes conocer sus atractivos en tan solo una tarde. Y entre los atractivos más famosos de Barranco se encuentra el Puente de los Suspiros, un antiguo puente de madera construido en el año 1876. Según cuenta la leyenda, si pides un deseo y logras cruzar la plataforma mientras contienen la respiración, el deseo se cumplirá. Nosotros no pudimos hacerlo, ya que el acceso al puente ese día estaba cerrado. Barranco también cuenta con un malecón y miradores hacia la costa verde. El distrito de Barranco ha sido elegido en el top de los barrios más cool del planeta, según una lista publicada por la revista inglesa llamada Time Out, ocupando el puesto número 30 en un top de 50 barrios. En este barrio podrás disfrutar de artistas callejeros y callecitas animadas con bares y restaurantes. Si quieres aprovechar mejor la visita a este lugar, te recomiendo hacerlo al caer la noche, ya que el ambiente se pone mucho más animado. Durante la tarde no hay mucho movimiento. Después de visitar el distrito de Barranco, nos dirigimos al Centro Histórico. Definitivamente la mejor forma de transportarte en Lima es abordando un Uber. La verdad es que no es muy costoso. Hemos atravesado prácticamente gran parte de la ciudad. Desde Barranco nos vivimos hasta el Centro Histórico. Y solamente nos cobraron 30 soles. Pues digo solamente porque vengo con 6 personas, entonces cada uno solamente pagó 5 soles. En este momentico estamos ya en el Centro Histórico, en esta plaza que se llama la Plaza San Martín. Iniciamos el recorrido por el Centro Histórico en la Plaza San Martín. Esta plaza fue inaugurada en 1921 en homenaje al libertador argentino José de San Martín. Alrededor de esta plaza se pueden apreciar hermosas construcciones arquitectónicas, edificios semejantes a construcciones europeas, antiguos cines, el Teatro Colón y el emblemático Hotel Bolívar. Tomamos la calle Girón de la Unión, una calle bastante animada con muchas tiendas y artistas callejeros. Nos encontramos la hermosa iglesia de la Merced, uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos de arte barroco americano. Y al final, la imponente Plaza de Armas de Lima. Bueno, ahora sí llegamos a la Plaza Mayor de Lima. La Plaza de Armas de Lima es uno de los lugares más históricos de Perú. Aquí se realizó la fundación de la ciudad a cargo de Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. La plaza abarca un área de 140 metros cuadrados y se encuentra rodeada de monumentos arquitectónicos coloniales con mucha historia. La plaza está rodeada de edificios emblemáticos como por ejemplo el Palacio de Gobierno, por acá está el Palacio Municipal, por allá el Palacio Arzobispal y aquí la Catedral de Lima. La arquitectura de los edificios alrededor de la plaza es impresionante. La Plaza Mayor, así como el Centro Histórico de Lima, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Continuamos conociendo un poco más de los alrededores de la Plaza Mayor. Visitamos algunas tiendas de artesanías. La recomendación es que si vas a llevar recuerdos, no compres en el primer sitio que encuentres. Investiga en varios locales y regatea. Seguro encontrarás precios muchísimo más bajos. Vea, a un sol, a un sol en llavero. Un sol, a un sol. Muy barato, muy económico. Y en el hotel nos estaban cobrando 6 soles por uno. O sea que la recomendación es... Venir a los lugares de las artesanías porque acá todo sale más económico y de mejor calidad. Muy bien. Artesanías en Francia. Vea, Incazuma. 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 Ah, una muy blanca. Etiquétala, por favor. La ciudad está un poquito alborotada porque en este momento Perú está jugando contra Argentina en las eliminatorias del Mundial aquí en la ciudad de Lima. Entonces digamos que las calles están un poquito caóticas. De hecho, para transmitir el partido por aquí, por esta pantalla, en vivo aquí en la Plaza Mayor. Al ser un día tan importante para los peruanos, las calles de Lima estaban a reventar. Y más en el centro histórico. Así que tomar un transporte hacia nuestra siguiente parada fue una odisea. Tartamos casi 40 minutos en encontrar un taxi, ya que ningún Uber se atrevía a ingresar a esta zona. Tuvimos mucha suerte al encontrar un taxi para seis personas y más en semejante caos. Aún así, la recomendación para tomar un taxi es que pactes el precio del trayecto antes de montar. Algo muy curioso es que nuestra siguiente parada queda justo detrás del Estadio Nacional de Perú. Así que la llegada fue mucho más caótica de lo que esperábamos. Aquí sentimos la pasión peruana por el equipo porque, miren, acá atrás está el Estadio. Bueno, mientras todo Lima está alborotado con el partido de Perú-Argentina, nosotros vamos a disfrutar del circuito mágico del agua. Ya les voy a mostrar. Es un parque donde hay diferentes puentes con juegos de luces y muchos colores. Al parecer hay un espectáculo ahorita a las 7 y cuarto, entonces vamos a ver de qué se trata. El circuito mágico del agua es un alucinante recorrido por 13 puentes ornamentales que son controladas electrónicamente en conjunto con un juego de luces sincronizada que ofrece un espectáculo visual hermoso a los visitantes. Este parque fue inaugurado en el 2007 y en el 2009 le fue otorgado el récord Guinness por ser el complejo de puentes más altas del mundo en un parque público. Todas las noches se realiza un espectáculo impresionante con proyecciones de imágenes en movimiento en una nube gigante de agua que se forma en la fuente principal del parque. Un espectáculo que no puedes perderte. La entrada al circuito mágico de las aguas tiene un costo de solamente 3 soles. Está abierto de martes a domingo desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Si la llegada al parque fue caótica, la salida fue mucho peor. Sin embargo, no tuvimos inconvenientes para solicitar el Uber. Ya estábamos terminando el día en la ciudad de Lima. Qué mejor forma de hacerlo que tomando un delicioso cóctel en uno de los bares de Miraflores. Este es solo el comienzo de nuestro viaje por este increíble país. No te pierdas el próximo video porque conoceremos uno de los sitios más impresionantes de Perú. Bueno, y con el cóctel y la alegría del sector de Miraflores, ya damos por terminado esta visita a Lima. Espero que este video te haya gustado, te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, déjame un pulgar arriba. Si no estás inscrito al canal, espero que te suscribas, seas parte de esta comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por estar pendientes del canal. Nos vemos en un próximo video para darte más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.